La escuela de Atenas, segunda parte. En el vídeo anterior descubrimos que la escuela de Atenas de Rafael Sancio podría atesorar la clave de un posible conocimiento americano desde tiempos de Alejandro Magno. Así que para desentrañar el misterio fijemos ahora nuestra atención en el rey macedonio que se integra en el plano de Aristóteles, esto es en el plano de la ciencia. En él Alejandro Magno es representado recibiendo algún tipo de explicación de Sócrates. Dado que Alejandro Magno y Sócrates no fueron coetáneos debemos interpretar que el papel del filósofo en la obra rafalesca es atemporal. Y es que Sócrates fue profesor de Platón, el fundador de la academia, quien a su vez enseñó a Aristóteles, el instructor de Alejandro Magno. Sus enseñanzas constituyen por tanto el corazón de esta escuela de Atenas y quizás por ello Rafael pinta el filósofo explicando con su dedo corazón levantado. Junto a Alejandro escucha también sus enseñanzas aquel que según los expertos es Genofonte o Antístenes. Pero su senectú y el estar codo con codo con el rey podría indicar que se trata de su fiel consejero Persar Tabasso, a quien Quinto Curcio Rufo en su historia de Alejandro Magno describe como el más anciano de los amigos del rey. Próximo a él y también según los expertos se sitúa el político y orador ateniense Esquines. Pero la situación que Rafael le da en el fresco lo convierte en el testigo directo de la instrucción de Sócrates, por lo que podríamos estar ante el autor de una obra perdida llamada Cómo fue educado Alejandro. De nombre Onesícrito fue discípulo de Diógenes de Sínope, el filósofo azeta que aparece tumbado en las escalinatas de la escuela. El hecho de que la túnica de Onesícrito sea del mismo color que el traje de su maestro podría ser un símbolo del vínculo que los une. Pero es la posición de sus brazos y manos lo que resulta realmente reveladora, porque parece manejar un volante o timón con su mano izquierda. Y es que Onesícrito fue el piloto del navío de Alejandro y el cronista de sus campañas militares en la India. De ser así, aquel que se sitúa atrás Alejandro con el brazo señalando hacia Occidente no sería otro que Nearco, el almirante de su flota. Sobre un fondo arquitectónico con relieves de monstruos marinos, la mano de Nearco coincide con la de otro personaje cuyo sombrero, una barretina, lo identifican como marino. Comprobamos que entre ambos parecen estar tomando la medida de algo, la altura de algo. Y es que en navegación, medir la altura de los astros sobre el horizonte era fundamental para orientarse en la amplitud del mar. Por ello, es lógico que como piloto del barco, la mirada de Onesícrito se pierda precisamente en la esfera del cielo de la escuela. Para tomar la altura, los navegantes se valían de instrumentos como la ballestilla, el cuadrante o el astrolabio, alguno de los cuales parece portar el marino bajo el brazo. Con estos datos astronómicos, se elaboraban cartas de navegación como las que parece cargar el joven que corriendo pasa a su lado. Estas cartas, garantía de éxito de expediciones futuras, recordemos que se elaboraban a través de las diestras líneas de pintores como apeles y protógenes y la geometría de Euclides, razón por la cual puede que el matemático y Nearco también vista con los mismos colores pero invertidos. Esta parte del fresco, por tanto, está íntimamente conectada con el mar, por lo que podemos concluir que el arte sobre el que gobierna Apolo en esta escuela de Atenas no es otro que la navegación. Gracias a ello, hacemos otro curioso hallazgo. Las cinturas y piernas de las personas situadas a la derecha de Platón toman la apariencia del casco de un barco, de tal manera que los personajes parecen embarcados y algunos incluso asomarse por su borda. Y si imaginario es este barco, no lo es menos el viento que sopla a lo largo del plano, ya que la cabellera de dos personajes muy peculiares atestiguan la presencia de una corriente de aire hacia occidente, un viento muy conveniente en los viajes trasatlánticos que por entonces acontecían. Este viento del oeste desde tiempos clásicos recibe el nombre de céfiro. Etimológicamente, céfiro está relacionado con el sánscrito cipra, esto es rápido, por lo que no es de extrañar que el viento de la izquierda corra. Y si la túnica del viento de la derecha varía de color entre el rojo y el verde, es porque el término céfiro hoy en día sigue haciendo referencia a una tela muy fina de algodón con variación de colores. Este viento en las regiones tropicales de bajas presiones del Atlántico se convierte en huracán, la mayor amenaza natural de las navegaciones trasatlánticas. Por ello, el manto del céfiro que porta en sus brazos las cartas de navegación toma la forma del ojo de un huracán. Y dado que el dios huracán es representado en la mitología maya con una sola pierna, es lógico que el céfiro de la derecha y su acompañante se apoyen precisamente en una única pierna. En el anterior vídeo vimos cómo los testimonios del almirante otomano Píriz Rey y el genovés Cristóbal Colón vinculaban a América con Alejandro Magno. Ahora el gesto de su almirante Nearco parece confirmarlo y con él el conjunto de la obra rafalesca. Así, aquel que asoma tras el céfiro de la izquierda hace el gesto de tensar un arco, el arma con que los indios hicieron frente a la invasión de Occidente. Mientras que un observador imaginativo en la vestimenta de Nearco verá una bombarda, escenificándose así la conquista. En el segundo libro de su historia natural, Plinio el Viejo enfatiza sobre la labor conquistadora y marítima de Alejandro Magno en el Atlántico. En la otra dirección desde Gades, por el mismo occidente, gran parte del mar maridional es hoy navegable bordeando Mauritania. Por supuesto que las victorias de Alejandro Magno recorrieron la mayor parte de este mar y del oriente hasta el Golfo de Arabia. Concreta que imitando los cartagineses Ilmicón y Hanón, la frota de Alejandro bordeó África desde el estrecho de Gibraltar hasta el Golfo Arábigo, que recordemos aparece como centro en la esfera de Ptolomeo I. Pero a continuación cuenta una anécdota muy reveladora. El propio Nepote refiere respecto al periplo del norte que a Quinto Metelo Celer, colega del Afranio en el consulado y a la sazón procónsul de la Galia, le habían sido regalados por el rey de los suegos unos indios que, navegando desde la India con el fin de comerciar, habían sido arrastrados a Germania por las tempestades. El uso, en un texto de inicios de nuestra era, de los términos india e indios en relación a un suceso que claramente apunta a corrientes en el Atlántico Norte y a América, evidencia el origen de una posible confusión entre una India atlántica y una India índica como poco a poco iremos desvelando. Hoy la historia nos dice que hasta 1492 no existían cartas de navegación que garantizaran el éxito de los viajes transatlánticos y que por ello hasta entonces América había sido una tierra inalcanzable. Pero la pregunta ahora es, ¿es esto cierto? En el siguiente vídeo descubriremos qué desierto hay en ello analizando la parte regida por Atenea, la diosa griega de las ciencias, en el segundo plano de la obra rafalesca.